Cuántas cosas han pasado, de muchos ella se ha enamorado Ya lo sé, que aún hablas dormida Y aunque tengas a alguien, soy el amor de su vida Ya no te amo, pero pienso en ti Qué rico lo hicimos aquella noche antes del fin No te voy a mentir, ya no te amo, pero pienso en ti Qué rico lo hicimos aquella noche antes del fin Y te dejé ir, bebé Baby, ya pasó, pero me recuerdas Dicen no perdiste si quedaste en las cuerdas Como McGregor contra Floyd Dicen que la money todo me dio Salió caro, el descaro Tú te fuiste si me puse más caro Ahora me llaman, me dicen te amo No creo en nadie gracias a tus engaños Y es que me buscan, pero no estoy pa' nadie Solo dos llevas que me quitan el hambre El amor de mi vida ya se fue Son un par de semanas que anda con él Vamos pa' metrallo a hacer lo que soñamos No importa que ya no esté, ya no te amo Dicen que soy egoísta por vivir Pensando en mí, solamente en mí Ay, a tu lado no quiero vivir Solo un momento repetir Baby, tú te dices cuenta tarde Pero pienso en ti Qué rico lo hicimos aquella noche antes del fin No te voy a mentir Ya no te amo Pero pienso en ti Qué rico lo hicimos aquella noche antes del fin Y te dejé ir, bebé Siempre me dijeron que no tenía por qué creer en el amor Que estar solo es mejor Que nada ganaría Y que solo llegaría rico Pero no quiero ser milloneta Ni pasar cienes en mi tarjeta Simplemente quiero disfrutar, sonreír y ser feliz No estoy esperando el amor Pero sé que alguien tiene mi destino Y cuando ese alguien llegue Encontrará la mejor versión de mí Arroyo Sensi Boom Arroyo Sensi Y yo te quiero, mami, solo para mí Dímelo, Sánchez Y si caigo Y si caigo Dímelo, Dímelo, Sánchez Dímelo, Sánchez